Empezamos en Oscorp, Otto no está muy feliz con la tecnología que Peter le ha presentado, no valió la pena tener que ingresar a escondidas, según Peter, Otto no tendría que hacer eso si no hubiera atacado este edificio hace un mes, Otto tiene otra queja, él quiere que esas arañas dejen de insultarlo, Peter no puede ayudarlo con eso, esas arañas tienen su propia mente, Otto está dispuesto a lidiar con eso, pues ya han terminado de construir el artefacto que va a derrotar a su enemigo en común, solo les falta un pequeño elemento y se encuentra en una de sus viejas guaridas, deben recuperarlo, en su forma actual las medidas de seguridad de esa base no lo van a reconocer, pero si Peter se viste de la manera correcta, podrá pasar fácilmente, colaborando de esta manera, el superior Spider-Man estará vivo nuevamente, mientras tanto Peter ignora a Otto, él está tratando de escribir algo en la pizarra, Octavius le pregunta qué está haciendo, según Peter algo de matemática, para saber si puede confiar en Otto o no, la historia de Otto solía ser bastante simple, él puso su mente en el cuerpo de Peter, y luego pudo ser Spider-Man, hasta que se enfrentó a un enemigo que no podía derrotar, el Duende Verde, Norman secuestró a María, y la única manera de poder salvarla, fue devolviéndole el control del cuerpo a Peter, Octavius hizo el más grande sacrificio, la historia en ese punto debió haber terminado, pero luego llegó el Spider-Verso, y una versión de Otto antes de ese acto heroico descubrió que moriría, así que copió sus patrones cerebrales en ese punto del tiempo, los cuales fueron transferidos a un robot, y luego a un clon, y luego un clon mejor, después de eso algo misterioso sucedió, y Otto regresó a ser quien era realmente, lo que quiere decir que el Otto que está aquí en este momento, es un Otto que nunca sacrificó nada, Octavius no es un héroe, es ser a otra persona, a Peter le gustaría creer que ese Otto todavía existe dentro de este Otto, Octavius le pide que termine con todo esto, no los está ayudando, Supernova tiene a Ana María, Octavius le pregunta a Peter si quiere que le ruegue, porque no puede hacer esto sin él, obviamente Peter está a bordo, él ya tiene el traje de superior Spider-Man puesto, y los dados ya han sido lanzados, Octavius sabe que esto va a funcionar, pero queda una duda, si tendrá tiempo suficiente para salvar a Ana María, en ese mismo instante, Supernova se pregunta dónde está Peter Parker, le dio un día para traer a Spider-Man, y ya han pasado muchas horas, al enamorado de Ana María se le acaba el tiempo, Ana María aclara de que Peter ya no es su enamorado, mucho ha cambiado desde que Estrella quedó encerrada, la villana solo espera que Peter todavía arda por Ana María, porque si no, ella arderá por él, Ana María pregunta si es que puede tener una última cena, ella es una chef gourmet, y lo más probable es que haya una cocina cerca de aquí, podría cocinarle algo a ambas, la villana no piensa caer por ese truco, además, ella no necesita comer, no ha comido nada desde que quedó atrapada, Ana María sospechó lo mismo, debe ser terrible, Supernova no ha dormido y no ha comido, las palabras de Ana María parecen llegar hacia la villana, ella tiene que revisar algo, Ana María no pensaba que esto funcionaría, y ahora tiene que trabajar rápido, volviendo con Peter, él no puede creer que Otto tenga su propia nave pulpo, según Octavius, es un octo submarino, Peter pregunta que es lo que va a encontrar en esta base secreta, Octavius le pide que tenga cuidado, hay tecnología de seguridad de punta, pero entonces Peter observa la base, ya ha estado aquí antes, Octavius comenta que le dio un nuevo propósito, y la llenó con nuevos matones, todos son leales a él, y han estado esperando su regreso, Peter no cree que todavía estén esperando, eso sería una locura, pero dentro los guardias se encuentran allí, ellos han estado cobrando un salario, y han estado trabajando todo este tiempo, la alarma de seguridad se activa, y es momento de que los guardias se pongan en acción, han estado esperando por este momento por muchos años, las unidades Spider-Link se despliegan, así como los aracnonautas, las órdenes del jefe fueron bastante claras, matar a todo aquel que se acerque a esta base, volviendo con Peter, esto le trae recuerdos, uno de los más grandes momentos de su vida fue en este lugar, aunque Otto no lo ve de esa manera, Spiderman falló en atraparlo nuevamente, Peter no espera que Otto comprenda, esta fue una victoria personal, él necesitaba las medicinas de su tía May, no podía defraudarla, por esa razón cuando todo estaba en su contra, él encontró fuerza dentro de sí mismo, y pudo lograr lo imposible, si él lo quiere puede lograrlo todo, y salvar a aquellos que ama, Otto lo recuerda, May Parker casi murió en ese día, Octavius lamenta haber hecho eso, y le pide perdón a Peter. Instantáneamente los matones disparan en contra de Spiderman, y Peter esquiva las balas, al mismo tiempo les pide que lo observen, tienen que reconocerlo de una vez, algunos empiezan a hacerlo, pero otros piensan que es un impostor, según Otto tienen razón, Octavius nunca saltaría y esquivaría, él los atacaría directamente sin piedad, Peter debe hacer eso, sin más opción, Spiderman se abalanza sobre los matones, Octavius le dice a Peter que lo está haciendo todo mal, ese traje tiene garras retráctiles, debe usarlas, aunque las garras no son el estilo de Peter, Octavius insiste, así que Spiderman desgarra todo lo que se cruza en su camino, y luego le pide a los matones que se detengan, él es el superior Spiderman, y no va a permitir que sus propios hombres le disparen, aquel que siga atacándolo morirá en este mismo instante, los matones caen de rodillas, Octavius empieza a decirle a Peter que es lo que tiene que decir, por ende Spiderman empieza a insultarlos a todos, uno de los Spiderman se acerca, él pide perdón, no sabía si Otto iba a regresar, por eso él pregunta por qué ha regresado, Otto le pide a Peter que lo golpee, aunque Spiderman no quiere hacer eso, pero no le queda de otra, él no va a ser cuestionado por hombres inferiores, ahora Peter debe dirigirse a la bóveda, y le pide a sus matones que lo sigan, Octavius pregunta por qué ha hecho eso, Peter lo sintió natural, él nunca ha tenido matones, pensaba que eso era lo que Otto haría, Otto le pide que se calle la boca y simplemente usa el escáner retinal, cuando la bóveda se abre, Peter queda sorprendido, es cuatritium, un elemento increíblemente poderoso y bastante inestable, Otto sintetizó este elemento, es más poderoso que el tritium, podría destruir una ciudad entera, según Octavius por esa razón lo tiene encerrado debajo de estas instalaciones, si es que algo saliera mal, el río ahogaría la reacción química, y los únicos que morirían serían los spiderlings, los soldados le preguntan a Peter si es que ahora por fin pueden ser libres, pero Otto no va a darles libertad, necesitan recuperar a Ana María, una armada con experiencia le sería muy útil, Peter no le hace caso a Otto, Spiderman le pide a todos que se retiren, han hecho un gran trabajo, ahora pueden ir a comer algo rico y pagarlo con la tarjeta de la compañía, Otto le pide a Peter que regrese con su elemento, aunque Spiderman le recuerda que es el elemento de ambos, los dos están salvando a Ana María, Otto responde que lo único que necesitaba de Peter era su ojo, y le pide que esté agradecido de que no se lo arrancara, Spiderman tiene dudas, no deberían usar el cuatritium, Otto insiste, los poderes de Supernova están basados en el tritium, necesitan un elemento mucho más poderoso, después de todo quieren matarla, Peter no quiere eso, pero Otto insiste, un aparato en el traje de Octavius se activa, y Peter cae al suelo, parece ser que Otto a partir de ahora, estará a cargo del cuerpo de Peter por un momento, cuando Spiderman despierta le está amarrado a una máquina, Peter le pide que deje de jugar, les quedan muy pocas horas para salvar a Ana María, según Octavius solo tienen 7, él ha calculado cada posibilidad, y el único que pudo derrotar a Supernova es Otto, ahora solo le queda una opción, Octavius debe convertirse nuevamente en el Superior Spiderman. Muy bien muchachos, de esta manera terminamos con un capítulo más de Superior Spiderman, tenemos a Dan Slott escribiendo y a Mark Bagley en el arte, ahora vamos al grano, no, no creo que Otto le robe el cuerpo a Peter nuevamente, se me hace que esto es un tremendo bait, puedo olerlo a la distancia, algo va a pasar en el próximo número y Peter no va a perder su cuerpo, sería extremadamente imposible que Otto tome el control del cuerpo de Peter. Ahora, hay algo que me parece muy extraño y es la portada del próximo número, es el tío Ben partiéndole la madre al Superior Spiderman, quizás Otto se ingresa a la mente de Peter por un momento y el tío Ben le parte la madre, quizás, no lo sé, pero sí me gustaría que por favor Marvel, al final de esta miniserie, Otto tenga un clon o algo por el estilo y nos den otra vez a Superior Spiderman, incluso podrían hacer que Bailey sea su asistente o su sidekick, no lo sé, siento que serían una muy buena pareja dispareja, y Peter está ocupado siendo cuqueado o estando en malos arcos de ese Wells, así que solo quedaría Otto para cuidar a Bailey. Pero bien muchachos, por ahora está más o menos la historia, me gustó la recapitulación, para mí esta recapitulación a ver, pero digan ustedes muchachos que opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal, ellos hacen que estos videos sean posibles, si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.